Desde este lejano punto de vista, la tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo este punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador, en la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, que para gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de este píxel, sobre las apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán aridos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus socios, nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada del universo. Todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde ningún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al que nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento, la tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y formadora de carácter. Tal vez no haya mejor demostración de la locura, de la soberbia humana, que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tomarnos unos a otros más amables y compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Gracias. Gracias.